La obra continúa en Catamayo, avanzamos con nuestro proyecto de regeneración urbana con la construcción de aceras y bordillos, con un avance del 60%. En actualidad se vienen ejecutando los bordillos en el sector Las Canoas y otras calles del casco central. Algo importante de este proyecto es que se permite ayudar al ornato, al asentamiento del ornato urbano de la ciudad. Esto es muy beneficioso para toda la ciudadanía, ya que pueden tener espacios donde pueden transitar y también se ven beneficio del pueblo. Se está trabajando con el frente de este sector Las Canoas, también en la prolongación de la calle Bolívar. También se está trabajando con lo que es la calle 18 de noviembre y también una parte de la Fon Montalvo. Esto también se complementa con algunos proyectos que estamos trabajando, como es el asfalto también de las calles de la ciudad de Catamayo. La segunda etapa de este proyecto de regeneración está con la dirección de planificación, con lo cual se espera llegar a más sectores, entre ellos la parruquia urbana San José. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Gurto. Gracias.